Por Andrillo Negro, Armindo González, el auténtico Corrió noticia de que un gauch de la estancia del paredón Tenía un caballo, Toradillo Negro, fue mal domado y quedó redomón Y ese gaucho dueño del potro desafiaba a cualquier peón Él regalaba el Toradillo Negro a quien montaba en aquel redomón Yo fui criado en la liga del campo y yo no creo en asombración Fui a la estancia a tomar desafío, corrió el comentario en la población Era un domingo, el clarear el día, agarra el potro y el pueblo reunido Tiré la escarcha en el ojo del taule, paró la oreja y medio escalofrío Puse las botas dentro del estribo y algunos cauchos por ser carrillero Encima dijeron conmigo a la noche que lo intentaron pero se cayeron Salté en el potro y grité para el pueblo, este será el último desafío Toradillo Negro, berraba la escuela, más de veinte horas desaparecimos Más de una legua el potro corco vio, mancho de sangre en mi escuela plateada Anocheció y la gente por el campo buscaba a un muerto por la invernal Compraron vela e hicieron cajón y ya mi alma estaba encomendada A medianoche todos existieron, más de mil personas que a mí me buscaban De ahí un poco se oyó un troteo y aquella noche la luna clareaba Y yo venía en el toradillo negro, feliz saboreando una marcha troteada